Bueno, antes que nada, muy buenas noches. ¿Cómo andan, Raúl? ¿Cómo andan, chicos? Qué lindo estar nuevamente acá. Bueno, hemos empezado con esto. Vamos a hacer todos los jueves, Raúl. Vamos a hacer videoclips retro. Bien. Para atraer a la gente. Hoy lo tenemos a Gary en Trula con Elisa, una canción, un clásico de la música popular cordobesa. Un himno, yo diría. Un himno, sí, por supuesto. Así que vamos a empezar a atraer los jueves así, canciones retro, videoclips, para recordar a estos grandes artistas. Perfecto, ya lo creo. Ya lo creo, el natural de Amboy. Sí, sí, Amboy. Tiene un estatus en el homenaje, ¿verdad? Sí, el año pasado. El año pasado, estatus en la ciudad, con la esposa, una figura muy, muy importante de la música que nos dejó tan joven realmente. Sí, lamentablemente, pero tenemos en el recuerdo a este gran cantante de Amboy, Gary, con estas grandes canciones. Vamos con los temas que tenemos, que son muchos y de noticias recientes, fresquitas del cuartel. Efectivamente, noticias fresquitas, noticias recientes. El Loco Amato está preparando su nuevo disco solista. Está preparando este nuevo disco que empezó el proceso de grabación en distintas partes del país. El primer material discográfico. Hizo una extensa gira por distintos puntos y, bueno, ahora él toca Córdoba. Este fin de semana, el público cordobés va a ser partícipe de este nuevo disco que el Loco Amato lo va a grabar en el especialísimo de Atena, Raúl. Yo tenía un amigo, y tengo un amigo, mejor dicho, mi amigo Víctor Olmos, que él me dijo yo no voy a volver a Atenas hasta que no vuelva el Loco Amato. Mirá. Porque es fanático número uno del Loco Amato. Entonces, bueno, ahora que el Loco va a grabar en vivo, seguramente mi amigo va a ir para allá. Esta cita va a ser el sábado 1 de julio, noche de Cuarteto, noche de alegría. Pregunto, ¿es como diversificar la empresa? Porque, digamos, el Loco con la fiesta andaba una bomba y tiene él un gran arrastre. ¿La fiesta sigue por su lado y el Loco Amato abre una especie de sucursal? Así, hablando vulgarmente. No, no, la fiesta sigue por otro lado. Son dos empresas diferentes. Son dos empresas diferentes. Son dos cosas distintas. Bueno, de la fiesta ya hablamos... O sea, se incindió el de la fiesta. Claro. De la fiesta ya hablamos hace un tiempo de esta nueva incorporación y demás como la van peleando los chicos, pero son dos cosas completamente distintas. Bien, perfecto. Seguimos entonces con más información del ámbito del Cuarteto en Córdoba. Estoy contento porque recuperé la voz, ¿viste? ¿Qué pasó? Estaba para atrás. Ya, estamos hablando como locutor, señora. Muy bien. Vamos todavía. Bueno, Ulises Bueno sigue festejando su cumpleaños después de haber pasado unos fechas increíbles. Estuvo por el Luna Park, hizo dos fechas que las ha llenado. Mirá. Estuvo con el plantel de Boca. Estuvo con el plantel de Boca también. Se ha hecho un festejo a lo grande. Ahí estamos viendo en imágenes un poco de su presentación en el Luna Park hace unos días atrás y también presentando temas nuevos que van a ir saliendo en su próximo disco. Ulises Bueno está celebrando 32 años de vida y la verdad que se ve a lo grande. Ahora va a festejar con el público de Córdoba mañana, viernes 30 de junio y va a tomarse después unas vacaciones. Suerte para Ulises. ¿Qué otro detalle tenemos del mundo del Cuarteto? Bueno, estamos presentando ahora a Raúl para toda la gente. Lo nuevo ha salido hace tan solo unas horitas nada más. Bien calentito. Lo nuevo de Banda 21. Bonita Bomba videoclip que la está rompiendo en las redes sociales. Tiene un ritmo muy centroamericano, muy de fiesta, muy de mambo. Todo así ahora, ¿viste? Todo de... Mirá con quién está ahí, con esta chica que está en Showmatch a la bailarina. Bonita Bomba. Adelanto su nuevo disco ahora y siempre recientemente ha presentado en las redes sociales. ¿Qué? Rodríguez. ¿Es la ex de Lautaro Bacosta el cuartelano? ¿De Manía? ¿De Panamá? ¿De Panamá? ¿Qué? Rodríguez. Muy bien lo había dicho con compañeros familiares. Debe ser pariente del turco. Por el pelo. Te digo la verdad, ojalá pudiera bailar así. Lo soy tan de madera que es una cosa que... Paco te puede enseñar. Te vamos a traer acá con Paco unas cuartas. Voy a ir a la cadena de Paco, porque Paco por ahí no se hace tirar. Tremendo. Y bueno, para ir cerrando, Raúl, la agenda cuartetera de este fin de semana lo vamos a invitar a todos ustedes. Dale que va en Margarita este sábado, Chipote, Plaza de la Música y el Piti Murúa, Estadio del Centro todos este día sábado.